De la guantera Mi celular ignoraba Y varias muchachas Me lo reventaban Por las calles de surcentro Siempre bien armado Por si alguien saltaba Quemando por el 60 Alta velocidad A ver a una plebe Me seguía una patrulla Y le marcaba Tal vez no llegué Por el espejo miraba Que le llamaba A más de su gente En cuanto prendió las luces Luego al pedal Le pise más fuerte Más de una hora me siguieron Y con el boludo No pude perderlos Una vereta color aceituna Cachas grabadas Bajo del asiento Los regaños de mi madre Se volvieron reales Al pasar los hechos Murieron tres policías Y varios heridos Balearon mi cuerpo Y que sigas de Tololoche Hasta surcentro Compa Randy Que andaban los nuevos escoltas Desperté en el hospital Ya estaba esposado A la camilla En la puerta de la puerta En la puerta de ese cuarto Me vigilaban Tres heredores de San Pedro Disf corporation Y con modula Mi sistema Me tocó morir en el hospital Adiós toda mi familia, mujeres, amigos y mi sur central Con la vereta en la mano, allá en el infierno Me la he de rifar